Juan, ese guarnizo, responde a todas las preguntas de Islas Vlogs. Coño, no me acordaba que grabamos esto. ¿Cuánto tiempo tendrá que no me acordaba que grabamos esto? Hermano, ¿estás listo, güey, para responder las preguntas de Islas Vlogs? Ah, ya sé por qué no me acuerdo de este video. Porque este era el otro Juan. Este era Pedro, pero pues ya, ya Pedro ya no está. Claro, este era Pedro, con razón. Tengo que siempre reaccionas a los videos, lo cual agradezco con el alma, güey. Y en esta ocasión le damos la vuelta a la tortilla y te toca estar aquí, güey. Sí, a ver, me siento en una posición un poquito... A ver, ¿tú has visto las reacciones alguna vez, supongo? Sí, sí, sí. Yo suelo ser muy tajante con alguna respuesta. ¡Tajante! Ahí ya tenía la palabra tajante. Estás de la gente. Desde aquí no sale. Espero que te dejen y te rompan el corazón. Un futuro. Se le cae la moneda y no lo levanta. No lo levanta. ¡Qué verga con ese pendejo! ¡A la verga! ¡Soy un monstruo! Entonces ahora, quiero yo no decepcionar a nadie. Era Pedro, yo no fui ninguno de esos. Lo intentaré. Lo harás, lo harás, lo harás. ¿No me decepcionarás? No me decepcionarás. Vamos con la primera pregunta. Vamos empezando así como de leve a mayor. ¿Podrías, por favor, dar... ¿Dónde tengo ese suéter? Mañana me lo pongo. ¿Un dato curioso sobre tu persona? Un dato curioso sobre mi persona. Tengo mucho toque. O sea, a mí las cosas que... A ver, voy a tratar de adivinar lo que respondí. A ver, ¿qué tan legit fueron mis respuestas? ¿Va? Están fuera de su lugar o cuando algo está desordenado, me enojo. ¿Mierdas tú cómo se pone cuando se enoja? No sé, cualquier cosa. Una grieta que, por ejemplo, pase esta baldosa a la mitad y se vea raro. Incómodo. Incómodo. Y me pongo muy nervioso. Literal, loco. La verdad es que yo también soy un poquito así. ¿Con tu pareja tienes problemas? Porque yo, la verdad, tengo muchos problemas. Sí, no mames. Sí, pero aquí... Las cosas son privadas. Y más ese tema entre un hombre y una mujer. Referente a este tema. Sí, yo soy muy... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Pedro? ¿What the fuck? ¿Qué ordenado? Ella cada vez lo es más. Pero cuando nos casamos sí fue un tema de... No mames. Ayúdame tantito. Siguiente pregunta, hermano. ¿Me podrías decir, por favor, un secreto del lugar donde trabajas? Un secreto del lugar donde trabajo. ¿Mi casa? ¿Mi casa? Un secreto del lugar donde trabajo. ¡Ay, la verga! Un secreto. Venga, tu madre me van a quitar el contrato. Ah, voy a decir de Twitch. Dices algo malo, no lo digas. De la plataforma donde trabajo, creo que el secreto menos secreto es que no es un lugar para crecer ahí. Mejor crecer por otros lados. ¿Sabes? Eso, eso. Mejor de que TikTok. TikTok, YouTube, Tinder. Sí, imagínate. ¿De dónde viene ese nuevo influyente ser de Twitch? Ah, de Tinder. Pues de ahí viene Mariana. La gente lo maquilló con que Mariana me haría de TikTok. Pero Mariana hizo una popularidad en Tinder a base de ligar con muchas personas, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adultos promedio, adultas promedio. Y él, pues, formó una comunidad en Tinder que luego movió a TikTok y luego movió a Katwitch. No se puede. Ah, no se puede. Es que no se puede. ¿Te puede decir, por favor, alguna anécdota con algún famoso? A ver, anécdota con algún famoso. Eh, bueno, hace poquito me pasó. Estaba en los estudios Warner haciendo un tour. El típico tour de, ah, y ahí se grabó la película de no sé qué. Cuando de repente llega un pelirrojo precioso grabándose en selfie. Y dice, oigan, ¿ustedes son un tour? Y nosotros sí. Y dice el vato, ah, soy Stephen Amell. Soy el de la serie de Arrow. Soy el de Arrow y estoy grabando un video por el décimo aniversario. Y nos quedamos de que... Ah, hola, señor. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres un saludo? Se tomó foto con todos nosotros y lo subí a su Instagram. Una anécdota de NPC Gold, ¿sabes? Es hermoso. Eso estuvo bien verga. Además que, neta, no lo creíamos absolutamente nadie. Me hubiera emocionado más si hubiera visto a Arrow, la verdad. No voy a mentir, no la he visto nunca. Pero el tipo fue un tipazo, ¿eh? Discúlpame por esa pregunta, pero ahí te va. Algo que te da pena de tu ex, pero jamás le dijiste. Venga, tu madre. A ver, es que... Yo, yo, la neta, no sé qué voy a responder. Pero mis relaciones anteriores a Ari son de hace tanto tiempo que, neta, no me acuerdo de detalles de la relación. En plan, ay, esta ex mía era un poquito así o algo así. La neta, no, te lo juro. Tengo una ex que ya se me olvidó. Pero... Tampoco así. Ay, de una me daba pena su familia. Ok. Ah, cabrón, ¿cuál? O sea, hablaban, decían, se metían mucho. O por qué. Era como metichones por ahí. Ya. Ah, cabrón, ¿cuáles? Si lo llega a ver cualquiera de mis exparejas, no eres tú. Es que me daban pena todas las familias de mis exparejas. No, la verdad, no sé cuál. No, fuera de mamada tengo, en este momento, dos posibles respuestas. Tengo una que creo más factible. Es que, la verdad, la verdad, las familias de mis exparejas eran curiosas. Creo que tuve tres parejas formales antes de Ari. Y cada familia tenía su tópico diferente. No, no. Creo que la familia más funcional de la cual fui parte por una pareja es en la que estoy ahora completamente. O sea, la familia de Ari es sacada de un cuento de hadas. Pero, pero no sé aquí de quién hablaba. Todas las familias de mis exparejas eran muy curiosas, la verdad. No había ninguna más o menos normal. Ojo, esto no significa malo. Pero eran, eran curiosos todos, creo yo. O sea, tenían ahí un tema interesante. Un tema de, oye, ok. Por ejemplo, de una me acuerdo que tenía una abuelita como que a veces me quería y a veces me odiaba mucho. De otra me acuerdo que sí eran un poquito más chismosones. De otra me acuerdo que como que yo les caía bien, pero nunca querían verme. Porque les caía bien, pero, pero les jodía cuando yo estaba en casa. No sé, era muy raro. No, eres tú. Ya me había espantado. ¿Cuál es tu mayor talento, Juan Guarnizo? Mi mayor talento. Puede ser un fenómeno viral. Ganador de un Eslan, ganador de, ganador de un Elliot, ganador de 14 premios Ormans, ganador de 4 Simones. Eh, primer streamer latinoamericano en llegar a los 10.000 subs. Primer latinoamericano en tener los 10 millones de seguidores en Twitch. Tener varios canales de YouTube con muchísimo éxito. Ser un fenómeno viral después de 4 años de mi Prime. Pues tengo muchos. Y subcapeón del también el primer split de la Kings League. Pero igual no tengamos nada de eso en cuenta. Son pequeñeces. A tu madre. Yo diría que a veces tengo facilidad en insultar a la gente. Lo cual es un talento sumamente destructivo y terrible. No, no. Y que he tenido que nerfearlo. Porque si no, no llegaba a Julio. Yo. Me han nerfeado, chat. Lo reconozco. A Juan Guarnizo lo han nerfeado en los últimos meses. Y es culpa de todos ustedes. Algo que no sepa tu mamá. Consumo crack. No sé. No sé. A ver, déjame pienso. Ayudo a la caridad y soy parte de varias fundaciones. ¿Sí? No. Dile algo a alguien sin decir su nombre. Ya viste la verga, pendejo. Como en verdad. No tengo ni idea. Es que no me acordaba de este video ni de las respuestas que di. Entonces no sé a quién le hablaba. Te lo juro que no sé a quién le hablaba. De mí para ti. La madre. Tú sabes quién eres, pinche perro. Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo. No es real. Esta es la última pregunta. Y esta es la agregada cultural. Hermano, me gustaría conocer. Todos tenemos una frase de vida. Sí. ¿Cuál es tu frase de vida, hermano? Esta es bonita. No importa si es un mal rato. Por muy largo o pequeño que sea, es un ratito. Y va a pasar y va a ser un buen rato después. ¿No se quieren al ratito? Al ratito. Bien, bien, bien. Buenísima. Hermano, muchísimas gracias, güey. Y también quiero aprovechar el teléfono y la cámara. Bueno, también es un teléfono. Muchas gracias por reaccionar a los videos. Me ha tocado muchísima gente que viene, güey. Me dice, hey, brother. Me ha tocado muchísima gente. Pum, lo dejan ahí. Con Juan Guarnizo ha sido un crecimiento exponencial. Lo cual te agradezco mucho, hermano. De verdad, de corazón. Dejadme reaccionar a ellos. Que rifas mucho. Ya, bésalo. Hermano, muchísimas gracias. Un saludo a toda la comunidad. Bye, bye. Thank you. Y ya lo comentalo y compártelo. Bye, bye. Qué grande, ¿eh? Islas. Cuando vuelvas a Monterrey, segunda parte. Pero ahora vamos a ofrecer dinero por mamadas. O sea, no, no, no. Islas. Juan, ya encontré las personas para las mamadas. Cuando digo mamadas. No, no, no.